miren el lugar hermosísimo en el que estoy y no sé por dónde empieza la verdad primero me voy a sentar a disfrutar el solcito que está hermoso este solcito ya casi de primavera que todavía no quema y a todos los menos buenos mate y compartir con ustedes ya estoy de vuelta en argentina y quiero confesarles que extrañe extrañe un poco argentina la puna la sierra latinoamérica creo que voy a decir por primera vez vivida algo que trato de no decir porque trato de ser totalmente objetivo siempre aunque es difícil pero me va a ser difícil opinar sobre lo que ha sido el viaje al sudeste asiático y ser totalmente objetivo porque soy un loco totalmente enamorado enamorado de latinoamérica latinoamérica literalmente me enamoró y bueno esta fue la primera oportunidad que tuve de trascender latinoamérica de cruzar el océano ni man nada más ni nada menos y conocer otros países otras culturas y nada más y nada menos que en la otra punta del mundo literal no podría haber ido más lejos lo cual para mí es un orgullo en lo personal al podio trascender esa barrera al podio triunfar ha sido un gran triunfo para mí poder salir del continente con todo lo que eso implica también en la pequeñez aunque parezca tonta pero es muy importante de haber podido manejar porque si bien allá estaba con los chicos no la habla perfectamente inglés y no manejamos muy bien con ella pero la realidad es que tuve solo un montón de ocasiones fui solo volví solo y igual lo logre para uno ser una estupidez pero para el que no habla idioma y es la primera vez que viaja me sabe entender perfectamente la verdad es que ha sido un viaje realmente impresionante yo sé que lo que más se estarán preguntan ustedes es cuánto gasto ya buen total pero bueno antes de eso quiero compartir un poco de mis sensaciones ahora ya habiendo lo procesado ya estando acá del otro lado del continente nuevamente tranquilo la verdad que trate de disfrutarlo al máximo trate de disfrutarlo realmente el máximo y vivirlo en el momento no uno a veces está con la ansiedad con está acelerado lo que fuera y no se detiene a caminar en el presente mirar a dónde está pisando disfrutarlo bueno en asia me pasó eso trate de disfrutarlo al máximo y de ser consciente a cada instante estaba sin viaje que probablemente no haría más vida no lo sé así que lo vi con mucha intensidad lo disfruté muchísimo y fue algo total total totalmente distinto yo creo que iba casi que con la certeza de que no iba a buscar paisajes aunque los encontré y alucinantes sino que iba a buscar las diferencias culturales que nos separan de aquel lejano mundo y vaya si las encontré honestamente me sorprendieron muchísimas cosas muchísimas que poder contar le estuve resumiendo todo entre vídeos no pero es impresionante lo que hacen esas personas con las motos es realmente alucinante no dejo de quedarme boquiabierto cuando recuerdo lo que veía que hacían con sus motos y motos pequeñas bien dan particularmente un país que se mueve en moto se mueve moto es impresionante de hecho cruzamos muy pocos camiones en ruta lo cual nos llamó poderosamente la atención porque bueno obviamente por más que la gente se trasla de moto una imaginaria en ruta gran tránsito de camiones llevando cosas de un lugar a otro y no fue así o sea que literalmente vietnam se mueve moto es impresionante seguramente tienen polos industriales en varias ciudades por lo que no necesitan llenar de rutas llenar de camiones las rutas también también cabe destacar que tienen vías férreas y obviamente están en funcionamiento no así que se manejan bastante con las vías férreas y acá debería suceder igual tema aparte pero honestamente es un viaje que vale la pena vale la pena yo si me preguntan hoy no sé si un viaje que me volvería loco por repetir a ver si iría de vuelta lógicamente en algún momento no es uno de esos destinos del que me voy ya quiero volver fueron fue el tiempo justo 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 creo que fue el tiempo justo esos tres meses lo disfruté a fondo y ya empezaba a extrañar un poco la cultura el poder desembolarme con soltura con el tema del idioma empezó a extrañar un poco y la ruta de acá la forma de andar en moto acá allá yo estoy acostumbrado a moto chica fue una experiencia alucinante porque volví a mis principios con una moto chiquita y de hecho tuve mi primer yamaha fue mía la compré pero no es lo mismo no no es lo mismo manejarse alto como habrán visto las distancias no son tan largas pero es muy duro el promedio de kilómetros que se hace por día se disfruta por un lado y vas tensionado por otro por el manejo de la gente y la muchedumbre de personas que es impresionante no no existe esto esto tan tan simple esto como un lugar cerquita de una ruta muy cerquita acá estoy a 20 kilómetros la ruta 9 nada más y nada menos que una de las rutas más transitadas del país y acá estoy totalmente solo tomando menos mates disfrutando con un paraíso literal eso allá es muy complicado porque hay mucha gente muchísima gente no se extraña un poco también eso salir a la ruta rutas desoladas por parar el costo cualquier camino tomar unos mates hacer fotos sin que nadie te esté viendo increíble la cantidad de gente que había allá eso realmente lo extrañé por eso considero que fue el tiempo justo tres meses fueron justos para mí estuvo más que bien por supuesto que volvería a ver de sudeste conocí muy poco seamos sinceros hay un montón de países que no conocí de hecho la mayoría no como siempre uno conoce una ínfima parte de lo que hay para conocer de cada región a la que va no nos alcanzaría ni esta vida ni la que viene ni la otra si es que creen en la reencarnación bueno con respecto al presupuesto en el total 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 me están comiendo los jefes en eso que me viene acá soncito porque corre un poco el viento que están tremendos chicos en total me gasté presten atención con los pasajes en total desde que despegue de argentina hasta que pise no argentina pagando los pasajes acá para dar con el problema que tuve con el pasaje de la caería aerolínea argentina que tuve comprar otro pasaje más pasajes internos haya pasaje avión interno desde vietnam a tailandia los pasajes en bus la compre la moto ya compré el ropa compré cosas que traje comida hospedaje y yo al menos particularmente me di con todos los gustos no me prive de nada de nada de nada me gasté 6 mil 207 dólares exactamente podría haber gasto menos sí claro que podría gasto menos el sudeste asiático es muy económico muy económico podría gasto menos pero la realidad que lo tomé como una especie de vacaciones y bien obviamente trabaje igual trabaje con las pulis de redes sociales filme para youtube bueno ustedes saben es un trabajo full time literalmente con redes y demás y marketing no se para pero bueno si bien trabaje de allá me lo tomé mucho más light con la diferencia horaria que era de 10 horas estaba mucho más desconectado aparte bueno claramente si lo que no trabaje fueron lo de las travesías no vi ninguna travesía estando allá lógicamente así que descanse de eso también y me lo tomé light me lo tomé muy muy light así lo disfruté muchísimo por eso me di con todos gustos pero podría haber gasto menos y podría gasto menos es un viaje que vale la pena por supuesto que un viaje que vale la pena es un lugar único no el sudeste asiático realmente es alucinante me gustaría si a un día por qué no conocer el primer mundo asiático digámoslo así no que si bien estuve como bien a la ciudad de malasia que me pareció en la ciudad de kuala numpur y fue impresionante ho chi min también pero bueno están como dentro de países tercer mundista si se quiere de lo que es sudeste asiático me encantaría un día por ir a japón por ejemplo o a unos otros lugares de asia pero quedará pendiente para otro viaje ahora ya estoy nuevamente en argentina disfrutando y les tengo una noticia se van a venir unos vídeos muy lindos no vio muy lindos porque tengo cositas muy interesantes para hacer estos días y tengo un proyecto un proyecto un proyecto con una marca que si se llega a dar van a ver en la máquina que voy a andar pero eso va a ser para algunos vídeos más adelante si es que se da todo falta todavía un poquito tengan paciencia para el que no está suscrito suscríbanse denle me gusta compartan comenten que eso siempre hay un montón y disculpen por ahí la introrigida y la informalidad con la que hago esto pero lo hago con total naturalidad y eso para mí vale mucho más que todo lo demás los quiero mucho gracias siempre por estar ahí y nos vemos el próximo vídeo